Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos así es la cosa a eso así de simple se reduce todo entre dos aleteos sin más explicación transcurre el viaje Más, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Muy bien, y una más Más, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez